Andoni, ¿tú quieres en las tardes, en tu casa? ¿Sago la tarea o saco paseo al ganso? ¡Ay, Andoni! ¡Qué asco! ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? ¡Qué ganso, ganso! ¡Ganso! 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 ¡Qué asco! ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? ¡Qué ganso, ganso! ¡Ganso! 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 ¡Está funcionando! ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? ¡Ganso! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! Suscríbete, dale me gusta, y comenta.